Música Tenemos resultados Exactamente, en una de las peleas preliminares de la noche empataron en decisión mayoritaria Daniela Romina Bermúdez con Bettiana Viñas, empataron en cuatro vueltas la Santa Fecina con la chica de Cipolletti, ahora si el turno de escuchar a Jonathan Barros Martín, ¿por dónde querés empezar? ¿Puedo darle la primicia al señor que se va a poner contento o hablar de la pelea que definió por Roca? Vos elegís Yo le diría a Nelson empezar por lo más livianito, la pelea de hoy No, ponelo contento de Arran ¿Lo pongo contento? Bueno, te voy a decir una cosa Barros hablamos recién con Rivero 4 de diciembre, pelea por el título del mundo con Irvin Barry Irvin Barry, el que peleó el otro día Sí, el panameño Sí señor Estoy mirando, estoy mirando un poco de él Sí señor Buenísimo, ¿no? Qué noticia, qué notición Y ojo La mala victoria, qué notición negro Te quiero un montón Pará, pará Qué notición, la verdad Martín Esta noche no duermo, ¿eh? Esta noche no duermo Viste, viste que le vas a poner contento Martín, además decirle que hay chance de que se haga acá en Mendoza, ¿eh? Sí, hay muchas chances de que se haga en Mendoza como hablábamos hace un rato Ay, Dios quiera Sería un sueño para mí Imaginate que mi hermano Juan Carlos Rebeco Campeón del mundo de acá en Mendoza Uy, sería un sueño, la verdad Una locura Si ve Barry la definición de hoy No sé si se sube No sé si... Va a durar un poco Yo creo que va a durar un poco, ¿eh? Va a durar... Va a durar bastante Bueno, pasó un mal trago con Chiloki Gamboa Y ahora quizá preparándote bien en este mes y medio que te queda tenés la gran posibilidad de llegar a lo que querías Seguro, mi hermano, tal cual Vos lo dijiste Voy a dejar todo en el gimnasio Todo en el ring En todo, ¿no? Yo quiero ser campeón mundial y voy a luchar como sea hasta llegar Bueno, ¿por qué le ganaste hoy a Bermúdez? Sí, mirá Fue... Yo estuve hablando hace un rato con Chacón de trabajar mucho abajo Rebeco me dice igual Johnny danos la sorpresa de ganar en la Liga Y bueno, busqué Entré ansioso Te anticipé de un principio que estaba muy ansioso de pelear Y subí con esa gana De ganar por noca Y si no era arriba era abajo Pero tenían que ganar por noca Bueno, doble felicidad Quizás sea el día más lindo del año para vos hoy ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Sabés qué? Es una locura Te digo la verdad Y te soy sincero No voy a dormir esta noche Esta noche no duermo Estoy muy feliz Muy contento Aparte, bueno Porque ustedes me han tratado muy bien La gente siempre me trata bien Así que contento A festejar Después de la victoria con Bermúdez en Oca 1 Te enterás que el 4 de diciembre quizá en esta misma provincia con Barry peleás por el título del mundo ¡Ah! Una locura, mi hermano Muchas gracias por la noticia Me voy a acordar de vos siempre Gracias Gracias a todos por venir y gracias por, bueno por hacernos el aguante siempre Buenas noches Gracias, hermano A ustedes Martín Bueno, pasó el toque color de la noche Martín, le alegraste la noche Pusiste contento a Jonathan Barros ¿No te vas a sentir feliz hoy de poner contento a alguien? Va a ser un día muy lindo hoy Vamos a ir a la pausa Ya se viene Mauricio Javier Muñoz En la propuesta Luis Armando Juárez San Juan y Tucumán Frente a Frente ¡Emos ya de primera! ¡Vamos a ir a la 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 primera! ¡Suscríbete al canal!